Vamos a exteriores, Yosías, adelante, vamos hasta Lambaré, adelante señor. Bueno, ya estamos frente al municipio de Lambaré, Yolanda, están ya los uniformados de la Policía Nacional resguardando el municipio local. También van a llegar los padres de familia y los alumnos, decía el comisario Oscar Galloso. Esto es lo que se tiene previsto para hoy, por eso que ustedes desde temprano ahora ya están resguardando. Sí, desde temprano ahora estamos resguardando por la presencia que se va a tener acá en la Contraloría de la República. Y también están reunidos algunos padres y alumnos afectados por el derrumbe que van a estar presentes también en este lugar. A las 7 se tenía previsto la reunión. Estaba previsto para las 7, pero los padres de alumnos van a llegar a las 8 de la mañana. Bueno, la primera información hablaba de que también iba a estar presente gente de la Contraloría y del MEC. Así mismo, el Ministerio de Educación y Cultura y el Contraloría General de la República. Bueno, el comisario Oscar Galloso, hablándonos al respecto, están ya los uniformados de la Policía Nacional frente al municipio para estar atentos ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Ya llegó el intendente en ejercicio, Guillermo Lescano. En ese entonces era presidente de la Junta. Bueno, vamos a ingresar y vamos a tratar de llegar a su despacho porque él está esperando a la gente del Ministerio de Educación y Cultura y también a la gente de la Contraloría y un grupo de padres que se van a reunir. Ahí vamos a irnos hasta su despacho para tratar de conversar con él que está esperando los responsables o los representantes del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, Cárdenas ya fue imputado, así como decías, Yolanda, en nuestro contacto anterior. Vamos a tratar de llegar hasta el intendente. ¿Dónde es el despacho del intendente? ¿Acá hay que subir? Dale. Sí, podemos acompañarnos, ¿verdad? A ver, te acompañamos, Josías. Vamos a irnos hasta el despacho de Guillermo Lescano, el intendente interino, el intendente en ejercicio que está esperando en este momento. Vamos a ver si llegamos. Ahí ya está. Porque la que está hablando en las radios Josías es la fiscal Blanca Agüero, ¿verdad? Blanca Agüero efectivamente dice que la construcción es un desastre del Colegio de Lambaré. ¿Verdad? Ella llevó peritos ya la semana pasada y están saliendo los primeros resultados y es desastrosa la construcción. Y lo que también cuenta es que, por supuesto, esta imputación no impide a Cárdenas presentarse para la reelección. Totalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, intendente? Muy buen día. Bueno, la reunión que van a tener con la gente de la Contraloría y del MEC, ¿de qué va a tratar? Vamos a presentar todos los documentos que corresponden al Fonacier. Hay uso de Fonacier que se le dio en ese tiempo, ¿verdad? Yo hace un mes que estoy como administrador de esta comuna. ¿Se hizo la rendición ante el Fonacier? Vamos a verificar todo qué es lo que se está haciendo las documentaciones pertinentes. Realmente, de esa época tengo entendido que sí se hizo las rendiciones. Bueno, vamos a ponerle servicio de retorno, Carlos Yolanda, para que ustedes también puedan... Ustedes tienen informaciones allí de último momento en estudio. Así que, Alfredo Lescano, intendente en ejercicio, les va a escuchar Guillermo. Guillermo Lescano en el servicio de retorno. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Yolanda. Pero muy bien, intendente. Lo que está diciendo ahora la fiscal Agüero en las radios es que el colapso se debió a que se puso mal. La cabreada. Es muy grosera la forma en que se hizo todo. Es muy grave. Está diciendo en este momento la fiscal en las radios. ¿Cómo es que se llega a una situación de estas? Intendente, yo sé que por ahí, bueno, no es tu administración, pero bueno, en este momento te toca enfrentar esta situación. ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué pasó? Realmente nosotros estamos, para esclarecer, vamos a poner todos los documentos en regla y que realmente que los culpables, si se hizo mal las cosas, tienen que pagar. Y, intendente, ¿cómo le va? Buen día. Carlos te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, también se habló en su momento, en un momento dado, ya en medio de todo esto, de que presuntamente funcionarios de la municipalidad intentaron destruir documentos pretendiendo, en cierta manera, cuidar y proteger al ex intendente Roberto Cárdenas. ¿Qué hay al respecto? ¿Usted hizo un sumario ahí en la intendencia para determinar si realmente hubo o no esto que denuncian los padres de este colegio, intendente? De hecho, ¿qué vamos a hacer el sumario correspondiente? Yo estoy llegando a la administración ahora. Por el día domingo, hoy sí vamos a destruir el sumario correspondiente. ¿Cuántos funcionarios están en la mira? Una funcionaria a la que yo tengo entendido. Claro, porque hay fotos. Sí, sí. Hay fotos, los padres presentaron imágenes. Ella está separada del cargo ahora. Ahora mismo. Y con relación al tema de lo que asaltó fue el Colegio Nacional de Lambaré, ¿hubo otros colegios que recibieron este aporte, esta construcción? ¿Otros donde se usó plata al FONACIDE con la construcción por parte de la municipalidad, intendente? Sí, sí, sí. Hay varias instituciones. ¿Varias? Sí. ¿Nos recuerda cuántas? Porque usted estaba como consejera en ese momento. Sí, tres a cuatro instituciones que fueron beneficiadas con el uso del FONACIDE. ¿Y ustedes con su equipo técnico no van a enviar peritos para determinar si realmente esas construcciones están o no en condiciones? Sí, inmediatamente ya enviamos en su momento cuando ocurrió este accidente. Ya. Bueno, vamos a esperar resultados también de los peritos para determinar si no fueron construidas en forma tan rápida y si realmente reúnen las condiciones técnicas necesarias. Bueno, lo dejamos trabajar, intendente. Sabemos que está llegando jornada bastante complicada porque va a recibir visitas. Están en la mira de todos la municipalidad de Lambaré. Pero alguien tiene que saber algo. A mí no más me indica que nadie sepa nada, viejo, que era otra administración y no tenemos los papeles. Te juro que... Porque hay chicos que nos pueden caminar, viejo, ahora es muy grave lo que pasó. Sí, Josías. Este, el 22 de abril del 2014, un grupo de concejales presentó un pedido a la Contraloría General de la República para que se haga un peritaje de las construcciones. Cinco construcciones en total que se hizo en esa época con la misma constructora. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, se hizo la denuncia y fue unánime. La Junta Municipal en ese momento se envió. ¿No se hizo el peritaje? Se envió totalmente, pero la Junta Municipal exige que se haga el peritaje. Hicimos la denuncia correspondiente, pero no sé si se hizo el peritaje. Bueno, pues vamos a seguir cerca. El viernes me decían que no se hizo el peritaje en ese momento, en el año 2014. ¿Ya tenían dudas acerca de esa construcción que el miércoles pasado cayó el techo? De hecho que la... de este colegio en particular tengo entendido que la Contraloría General vino a fiscalizar con sus técnicos. Vinieron a fiscalizar totalmente la obra. Bueno, nosotros seguimos esperando a la gente de la Contraloría y a la gente del MEC. Gracias, Josías. Hay nomás un tema.